¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesite ir? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vender Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió Barras de bar, de herteros de amor Os enseñé mi tronco, pero Detales de mi vida, vueltos a contraluz Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesite ir? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vender Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió Barras de bar, de herteros de amor Os enseñé mi tronco, pero Detales de mi vida, vueltos a contraluz Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre Me cortó el pelo una y otra vez Te quiero defender Dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver a caer Pequeñas trenas Para continuar en la brecha Me siento hoy como un halcón Llamado a las vidas de la insurrección Me siento hoy como un halcón Llamado a las vidas de la insurrección La insurrección